Y continuando de alguna forma con el tema, tan solo el año pasado, aquí en Texas, escuche esto, se registraron 364 fatalidades causadas por un conductor distraído y más de 2.200 personas resultaron heridas por conductores distraídos. Estas estadísticas las dio a conocer precisamente el Departamento de Transporte de Texas. Por tal motivo, la agencia ha lanzado una campaña para recordarle a los conductores a que dejen sus teléfonos a un lado y presten toda su atención cuando estén detrás del volante. La investigación muestra que incluso si un conductor usa un programa de sistema de voz o un dispositivo de manos libres, la distracción afectará la capacidad para conducir. El Departamento de Transporte de Texas nuevamente lanzó un juego para teléfonos móviles donde se presentan algunas distracciones para de esta forma simular los peligros de la conducción distraída, cosa que es muy seria. Gracias.